Hola Ana, hoy es el gran día que siempre soñamos, de unirnos en matrimonio. Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción. Darme todo mi cariño y entregarle mi amor. Prometo poner todo mi esfuerzo y empeño para cada día hacerte más feliz, apoyarte en todos tus planos y cuidar de nuestra familia y hacerte feliz por el resto de nuestras vidas. Todo aquello ya pasó. Grita y ponte ya a vivir que todo va a salir mejor si es capaz de vivir allá llorando siempre en tu habitación. Dile ya a tus papás que no vas a regresar, te vas como el loco que no te para de amar. A vivir salvajes, libres, libres hay en San Lucas. Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar. ¡Gracias! 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 Salud. Salud. Widger. Desnudar tu alma y dedicarle una canción. Desnudar tu alma y dedicarle una canción. Te amo mucho. Eres la persona más linda y hermosa que he conocido. en toda mi vida. En toda mi vida. En toda mi vida.